La venganza será terrible Amigas, amigos, muy buenos días Aquí estamos en estas mañanitas nocturnas de La venganza será terrible En este mismo momento acaban de llegar Patricio Barton, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo pasa el tiempo? Y ha llegado también Guilespe ¿Quiere sentarse? ¿Quiere pasar a lavarse las mismas? Bueno, en un rato me lavo Pero es cierto, buenos días, ¿por qué no? Buenos días porque ahora se escucha en cualquier parte del mundo, a cualquier hora la radio es así Ya somos parte del día nuevo ¿Ustedes quieren decir que me equivoqué al decir buenos días? No, no, para nada Bueno, está bien No, no, no decimos así Crucifíquenme Ahí en el fondo Por favor, no arranquemos así No arranquemos así Muy susceptible No es para ponerse así No puedo cometer un error Bueno, no Ustedes nunca cometen un error No sé, casi 40 años de hacer el mismo programa Y no sabe decir buenas noches Bueno, bueno, tampoco se ensañe así Bueno, porque este programa se escucha en todo el mundo ahora Muy bien Con el tema de... Internet De internet Ya no es necesario tener un área de cobertura extensa Como antes querían en todas las radios En este mismo momento, a lo mejor en Hong Kong son las 12 en mediodía Y sí, claro que sí Ahí está Entonces, buenos días No, a lo mejor no, seguro Buenos días a Hong Kong Sí Hola a la gente ¿Cuántos se estarán escuchando ahora mismo en Hong Kong? ¿Cómo? ¿Cuántos no se escucharán ahora en Hong Kong? Algunos hay Sí, eso seguro Sí, porque hemos recibido muchos saludos Sí De Hong Kong y de otros lugares Igualmente exóticos ¿No alcanza como para ir a Hong Kong a hacer el programa a un teatro en vivo? No alcanza, no, no Pero hay más oyentes en Hong Kong Que en algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires Que no quisiera nombrar Sí, puede ser Por favor Ay, qué bueno, se da Que no, no Por ahí no se escucha bien la radio Bueno, puede ser Pero ahora se escucha en todas partes Pero hay pueblos que no No han desarrollado Este El hábito de escucharlo Sí ¿Qué va a ser? Después de todo, no es un hábito universal No, no, por supuesto Hay mucha gente que lo hace Pero Muchísimas más que no lo hace Sí No sé a qué me refería, pero No, a la escucha De este programa Señores Vamos a informar acerca de nuestras actividades Atención porque el viernes estaremos en Escobar Así es La vuelta al teatro seminario Ahí sí se ha desarrollado el hábito Sí, señor Porque, ¿cómo lo sabemos? Porque hemos ido muchas veces Sí Y en general Hemos tenido éxito de público ¿Cómo sabemos que en algunos pueblos No está ese hábito tan desarrollado? Porque hemos ido una vez Sí, es cierto Sí O ninguna Claro ¿Cómo sospechamos? Es decir ¿Cómo es que no lo sabemos Y sí lo sospechamos? Cuando no hemos ido nunca Claro Muy bien Pero bueno No hemos ido nunca ¿Puedo decir una cosa? Me toca ser abogado del diablo Sí No habíamos ido nunca a San Isidro Bueno Y fuimos a San Isidro Que sí habíamos ido Ah, bueno Pero como tres veces ya fuimos Pero fuimos a San Isidro Fue un éxito rotundo Pero ya fuimos varias veces Bueno Pero es como que me diga No habíamos ido nunca a La Plata Bueno Una vez no habíamos ido nunca Bueno, pero digo Hace 40 años que sí Quizás es un prejuicio de nuestra parte Pensar que determinados pueblos Tienes razón No nos quieren Quizás no fue el ejemplo más adecuado San Isidro No Pero muchas veces Hemos ido Por primera vez a un lugar Sí Creyendo que no iba a asistir Ni el loro Es verdad Y Y lo lo confirmamos Bueno ¿Qué más? Tenemos solo a Escobar No ¿Qué pasa? Yo voy a hacer una pregunta Sí ¿Cuándo Se va a producir Nuestro debuch? Sí En El teatro Chacarerean En agosto El 2 de agosto Será la primera función Usted siempre tiene una respuesta Para todo Sí, sí, sí No, pero Me llama muchísimo la atención No La liviandad con la que responde Es que Pero ¿Qué quiere que le diga? Eso puede ser hijo De un conocimiento exhaustivo O O hijo de qué O de una irresponsabilidad absoluta No, señor Es el 2 de agosto En el teatro Chacarerean Y Debo contar una infidencia Cuando No, por favor No, cuando se enteró Mauricio Dayú Sí El actor Y además El propietario del teatro Sí Casi se larga a llorar Sí, de la bronca Sí, pero mira es que Dayú De la desesperación Porque Dayú llora fácil No, pero es oyente del programa Sí, pero llora mucho Es prácticamente Vamos a ir a la casa de él Hacerle el programa Sí, vamos a ir a la casa Pero llora por cualquier cosa Dayú Bueno Sí Es muy de llorar Como Esther Goris Sí, sí Siempre le dan papeles de llorar Porque ellos lloran Bueno Entonces es así Le pasan continuamente cosas Que lo hacen llorar Es así Es que la técnica del actor Creo que es Stalinaki ¿Quién? Zokoliv Es que hay que pensar cosas muy tristes Y uno llora de verdad Aunque el argumento sea una pavada El argumento es por otro lado Bueno O él piensa en algo Que le acaba de pasar ese día Por eso los actores Siempre hacen cosas Destinadas a que Su vida sea triste Y desgraciada Pero para acordarse Para después poder acordarse de ellas Y actuar Sí Pero discúlpeme Si fuera así Es que es así Estarían actuando Se olvidan Porque empiezan a llorar Por su verdadero pesar Y se olvidan la letra Se olvidan todo Bueno Eso es inevitable Y bueno O ponen cara de El personaje a quien le pasó Aquello que recuerdan Y no del rey de Dinamarca Claro Que están todas las obras Sí, sí Ahora, ¿qué? Si tiene que hacer una comedia ¿Se acuerda de algo gracioso? Gracioso Claro que sí Hay una excepción A esta técnica Que es En el momento De amoroso Ahí No conectan Con ¿Y con qué conectan? Porque ahí son Super profesionales No pueden ¿Cuánto que saben ustedes? Como aquí se refiere No, digo Es un tema cuidado Porque son temas amores Claro, claro Cuando están en una situación amorosa Una escena romántica Se tienen que hacer los tontos Claro, ahí no piensan en Mire, hay parejas Incluso tiene que notarse Que no le está sucediendo nada Claro El profesionalismo Con gran éxito El profesionalismo Es ser el peor actor posible Hay algunas parejas Y no quiero señalarlas Sí No porque es radio Claro ¿Con qué lo voy a señalar? De actor, actriz Ah, sí Que se han conocido ¿Qué le parece? En un set De televisión Está la historia de Carlos Monzón No, no, no Yo dije que no voy a mencionar nada Con Susana Jiménez No, no No hablemos de que Fueron parejas Bueno, sí Pero eso es algo viejo Bueno Yo digo de De parejas actuales Sí Que se han conocido En un set de televisión Y después En la ficción Eran pareja Y después En la vida real Y bueno Es que tanto darse besos Entonces no es que se acordaban Bueno Pero digo Parece que fueron practicando Es jugar con fuego Sí, sí Abandonemos este tema Sí, bueno Bueno Tiene alguna otra información Sí, no Déjeme redondear La información Te dijimos En Escobar Vamos a estar en el Teatro Seminario Este viernes Las entradas están en Lavenganza Seraterrible.com Y el viernes siguiente Estaremos en La Plata En el Coliseo Podesta Sí, sí De La Plata Hace un tiempo que no vamos Usted estuvo con la conversación infinita Pero nosotros Nosotros hace Sí ¿Un año? Sí, yo hace una semana Bueno Un año que no vamos Además fui dos veces Claro Dos días seguidos estuvo O sea Me parece que estamos hablando De cosas diferentes Bueno Tenemos también una invitación Para hacer Que hoy me acercó Pedro Mayral Se va a hacer el seminario Elvio Gandolfo Elvio está atravesando Una situación Delicada de salud Y Ana María Yuga Alejandro Sambra Pedro Mayral Y Damián González Bertolino Van a ser En agosto El seminario Elvio Gandolfo Es todo Por Zoom Ajá Virtual Sí De forma virtual Y todo lo recaudado Y todo lo recaudado Va a ser En beneficio De Elvio Gandolfo Que decimos ¿Y cómo tenés que hacer Para participar? Pueden ingresar A Now Experiencias Now es N-A-U Sí, sí Claro, perfecto Experiencias Now Experiencias Arroba Punto com Y ahí está Toda la información Del seminario Elvio Gandolfo A quien enviamos Un abrazo Un abrazo Grande Bien, vamos al tema Conceptual Que tiene su interés Trabajos del pasado cercano Que casi ya no existen Desde luego hay trabajos Que ya no existen Porque Ha cambiado La historia Pero Algunos trabajos Casi los damos Por existentes Y no nos hemos dado cuenta De que han desaparecido Claro Y han desaparecido hace poco Y hay muchos Es un ejercicio Más bien ¿No? Vamos a ver qué sale A ver Acá dice A lo largo del siglo XIX y XX Muchos trabajos Que alguna vez fueron comunes Han desaparecido Son Transformados Debido a la industrialización La tecnología Y los cambios sociales Y por qué no El cambio climático ¿Qué tiene que ver? Sí, sí Yo Cuidado que también Hubiera puesto el cambio climático Sí, sí Aquí presentamos Una selección De estos trabajos Explorando su naturaleza Porque eran importantes En su momento Y porque ya no existen Lo hemos hecho Parcialmente Hemos hablado algunas veces De los acomodadores del cine Sí Incluso de los carameleros Sí, señor Y de otros Poquitos Pero acá hay un estudio Me imagino yo Actualizado Realizado Incluso con inteligencia artificial Y bueno Ahí tiene La inteligencia artificial En unos años Este programa Va a estar hecho Por inteligencia artificial Sí Si no es que ahora Con nuestras voces Ahora está hecho Por estupidez natural Claro Con nuestras propias voces Y es posible que sí Usted va a poder programar Quien quiere escuchar Quiero la voz de Rolón Quiero la voz de Stronati Quiero la voz de Guiletti Claro, yo sí Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero El primero Lo hemos mencionado Acá posiblemente Que es el afilador De cuchillos Sí El afilador de cuchillos Que iba por los barrios Que iba con una bicicleta Pero pasa todavía Debe ser Con una siringa No, no Esto no es Una shilinga Que era como Una flautita Ahí está Estoy exagerando un poco Sí, pero Sí, sí Es muy Sí, sí No, eso no tocaba No Era como Un sicus Pero de plástico Sí, sí, sí Sí Bueno Y afilaba los cuchillos Claro que sí Es cierto Acá dice que viajaba De pueblo en pueblo No es verdad Pasaba Incluso en caseros Pasaba Una vez por semana Escuchabas esto Y alguna vez Lo paraba Te hacías afilar Los bolos Claro, llevaba La piedra De pulir La puerta De tu casa La bicicleta Es cierto Y lo voy a Hago énfasis En el tono De interrogativo Es cierto Que son Bastante estafadores Los afiladores Pero eso es una denuncia Muy sé Ya han desaparecido Y usted aprovecha Esta desaparición Para ejercer La calumnia No, no Le pegan el piso Yo lo pregunto Voy a llamar Al ya desaparecido Sindicato de afiladores Afiladores Y afines Y afines Son lo mismo Parecido Y voy a pedir Que hagan Que rodeen su casa No, pero Yo lo pregunto Estoy Por eso Puse énfasis No, lo que son Tienen fama Estafadores Y siguen trabajando Son los cerrajeros Pero es una Me apresura decir Que es su buena fama Infundada Ah, claro En este programa Rechazamos Enérgicamente Todos los falsos rumores Que se desparraman En contra de los Que eran Cerrajeros Cerrajeros ¿Puedo ser abogado Del diablo? Si yo soy cerrajero Los abogados del diablo También Sí, imagínese Más que nadie Yo soy cerrajero Estoy durmiendo En la cama Son las dos y media De la mañana Y me llama un tipo Porque no puede entrar A la casa Y yo estoy calentito Y bueno Que pague Lo que tiene que pagar Ah, usted es el afilador No El cerrajero Me tengo que levantar Vestir Ir a donde está el tipo Bueno, señor Es un trabajo Es como Entonces, ¿qué? El bombero ¿Qué tendría que decir? Que está en su casa Tan calentito como usted Sí Porque el bombero Está tan calentito como usted Sí, o más Y Se lo agregué Por ejemplo Ah, bueno Y a las dos y media de la mañana Uno lo llama Le dice Che, se me está prendiendo fuego La casa Tengo llave Pero se me está prendiendo fuego En la casa ¿Y qué? ¿Le va a cobrar el bombero? El bombero va a durar Pero el bombero Es un juramento Para Y el cerrajero también No, no Por favor No, pero ¿Sabe cuál es la estafa Del afilador? Que usted le Esto la han estafado A mi abuela La han estafado A mi abuela Por ejemplo Usaba las tijeras La tijera Usted da siempre Por general Aquello que es particular Bueno Pero es verdad Quizás lo que va a decir él Es que Afilaban solo uno De los cuchillos De la tijera Y todo el otro Claro O sea El precio se lo daba Solo por una Solo por una Y le decía No, yo le dije mil pesos Ah, y después Y después No, son dos mil Porque le afilé los dos Tiene razón el afilador En este caso Porque su abuela Le encajó dos cuchillos Por uno Están unidos Por un tornillo Bueno Como quiera que sea Antes de la existencia De cuchillos desechables Nunca había un cuchillo desechable En lo que se compra En todo caso Nunca deseché un cuchillo Por eso no cortan Los cuchillos azules Claro Media hora Para Son los que compramos A menudo Yo no veo por qué A qué menudo compramos A menudo Es los cuchillos Es un lugar que se llama Menudo No, en los supermercados De esos cuchillos Yo no compro cuchillos En un supermercado Bueno Sí, yo sí ¿Dónde lo va a comprar? En la fábrica Solingen De Alemania Yo me los hago traer Por un cuchillero Bueno Al pasar por el arco De cuchillero Arsacatapum Yo tenía Una vez Hace muchos años Una chica Como una novia Sí ¿Qué rápido que pasa? ¿Una novia O una amiga? Usted me parece que Sí Hoy está cometiendo Todos los pecados Del comunicador Un filito Como se decía antes Un filito Bueno Y entonces Llamó al No Y el padre Hacía cuchillos ¿Hacía cuchillos? Artesano Con Cuchillos 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 No un cuchillo Para cortar De esos cuchillos Para matar a alguien Una falinera Claro De carnicero Y era un tipo Muy grandote Y mientras hacía Los cuchillos Me hablaba Imponía un respeto especial Sí Como todas las personas Que tienen un cuchillo En la mano Sí Sí Bueno La verdad Que imponía respeto Lo que pasa Que era una buena costumbre La de afilar Los cuchillos Pero Pero se sigue afilando El cuchillo Sí Pero ya estamos hablando Que es una especie En extinción En casa Lo afilaban En los umbrales Claro De la cocina Que había un umbral Que era como de cemento Sí Y ahí Yo recuerdo Ver a mi abuelo Claro Hasta había unas piedras Que vendían Pero las siguen vendiendo Pero las siguen vendiendo Yo tengo la piedra ¿Y cómo afilan los cuchillos En su casa? Pasa el afilador Y salen Yo también tengo la piedra Pero nunca afile Me encantaría afilar Tampoco ¿Para qué los va a afilar? Si ahora tiene Como sierra No Ese es otro tipo De cuchillo Pero es el único Que tengo yo No Pero para cortar Por ejemplo Una tira de asado No quiero cortar Una tira de asado No me gusta el asado No hago asado No tengo ningún cuchillo Si tengo una cuchilla Por si tengo que salir Como dice usted A imponer respeto Y hay otro elemento Que ya me Los oyentes carniceros Me van a saber decir O usted ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Soy el carnicero Ah, ¿cómo lo va? Entonces ustedes Me dijeron que me necesitaban Sí, sí Entonces usted sabe seguro El carnicero tiene dos cosas Una es para afilar el cuchillo La vaina Y la otra es la vaina No, no se llama vaina La vaina del carnicero No, no, no Le estoy diciendo Es como una Sí, como una espada De acero No, no Ustedes se están refiriendo A una cosa Que es cilindro Exacto Como una espada Que tiene No, no es como una espada Es un cilindro Que tiene una cierta textura Y que cuando vos le pasás El cuchillo Hay que trabajar con la dos manos En la izquierda Tenés este artefacto Que efectivamente Tiene un nombre Sí Que no es el que ustedes han dicho Y en la derecha La cuchilla Que querés afilar Y mientras tanto Mirás al horizonte Sí Como para Hacer ver Que tenés aprendido Bien tu oficio Es como una Gracias Me voy a atender A carnicería No, no Pero espere Es como una lonja De cuero No, no Esa es la de afilar Y la otra ¿Chaira no se llama? Chaira Exactamente Bien, bueno La chaira La chaira no es para afilar La chaira es para nivelar Para que no se desbalancee Ah, bueno La cuchilla Bueno, muy bien Bueno, discúlpeme El afilador de cuchillos Bueno, terminó por la existencia De cuchillos desechables Sí, sí Acá dice eso Sí, sí Qué raro Los afiladores eléctricos Sí, también No sirven para nada Son malísimos Y con la producción en masa De herramientas baratas Claro, porque un cuchillo de porquería Ahora vale mucho menos que antes Me parece Sí Sí Y entonces Cuesta menos que una afilada Sí, sí Tienes razón Terminamos con los afiladores Adiós Bueno, adiós Adiós El colchonero no está aquí Pero el colchonero yo no lo vi Mira que Tengo unos años Porque es más joven que yo Sí Pero yo he visto colchoneros Venían Te desarmaban el colchón ¿En su casa? En tu casa, sí Ah, mire Te ponían Tenías que tener un patio Un lugar, ¿eh? Claro, porque sacarte Porque te llenaban de lana todo Claro Sacaban la lana del colchón Y daba la sensación De que El contenido de un colchón Era infinito Claro Sacaba, sacaba Y siempre había Y te la pasaba Por un aparato Llamaba La cardadora O algo así Y aumentaba el volumen De la lana Ah, como le inflaba Pues claro Le inflaba Porque la lana Se iba aplatando Se apelmaza Se apelmaza Claro Y parecía imposible Que pudiera Que la metiera Tanta lana En un espacio Tan pequeño Y esa noche Y esa noche Dormía Y esa noche Sí Andaba bien Ya las tres noches No te acordabas Más de nada Lechero El lechero Lechero Sí Yo llegué a ver Un lechero En mi casa Los lecheros En los barrios Especialmente En la provincia De Buenos Aires Se conocían Por su nombre Había distintos lecheros Que competían Ajá Lo nombro A Lorenzin Y a Bernardou Lecheros de casero Bernardou Qué buen Francés Qué buen Origen francés Me parece Bernardou Me gusta Bernardou Se escribe Bernardou Claro Bernardou Muy bien ¿Y qué traían? Venían unos tachos Metálicos Tacho metálico Grande Tendría 10 o 15 litros Qué sé yo Y después Un tacho Que servía Como para medir Claro Era de un litro Ahí cabía un litro Entonces Del tacho grande Echaban Un litro Al Sí A la jarra esa Llenaban El El otro El medidor El medidor Y ahí Iba directamente A la ollita O la lecherita De la De la señora O del tipo Que Que lo atendía Porque entendían Eso ocurría A la puerta De las casas Qué barba Para ese medidor Estaba limpio Siempre Porque Se iba limpiando De medición En medición Pero de leche En leche Y eso Entre leche Y leche Se iba haciendo Una especie De yogur Claro Claro Por eso Eso trae leche Bueno Pero esa leche Era una leche Muy gorda Claro Qué tal Acabo de llegar De qué hablaban Del señor Bernardú Y su leche Ah bueno Su leche gorda Bueno Acá dice Entregaba leche fresca Diariamente A los hogares Dice Generalmente En botella De vidrio Retornable No saben nada La botella De vidrio Fue la que hizo Desaparecer Lechero Claro Era la que vendían De los almacenes Ahí sí Proveía Un servicio Esencial Antes de que Las cadenas De supermercados Bla 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 La pasteurización La refrigeración Y los cambios En la distribución De alimentos Hicieron que Este servicio Fuera innecesario Claro señor Hay que Abolir la pasteurización Claro Para que Bueno La pasteurización Para volver Al viejo lechero Bueno La pasteurización Actual Que hacen con la leche Hacen que no se corte Nunca Nunca Claro Pasa un año Y está la leche bien Y antes se cortaba Al día siguiente Quedaba agria Yo me acuerdo Ahora ¿Qué leche Nos estamos tomando? Esta es No es leche señor Buenas tardes Bueno Buenas tardes Una de las acusaciones Que recibían los lecheros Era la que La de que Echaban agua A la leche La diluía Lechero Echenle más leche A la agua La queja De los clientes Le venía adulterada Ahora eso no se puede hacer Porque ya le viene Ya le echaron agua O lo que sea A la vaca En la fábrica Sí Bien ¿Qué es la pasteurización? La hierven Luis Pasterz Sí señor Porque La hierven La leche Matan todos los bichos Bueno Pero cambia el gusto La leche Cuando tiene Hervida Bueno Pero Usted lo dice De una forma Como si No se dio cuenta Usted nunca trató De tomarse Una leche Hervida Con Sí Cambia Cambia Sí Es horrible Bueno La otra también Es horrible Bueno Y Ahora hay muchas leches Todas las leches Que hay Los que hemos visto esto Recordamos la maniobra Del lechero El tacho Era grande Muy grande Tenía una altura Considerable Hasta la mitad Del muslo Del lechero Y tenía dos manijas Y entonces El tipo Levantaba La rodilla Y hacía descansar Sobre el muslo El tacho grande Y ahí iba regulando El Lo iba volcando El trabajamiento Generacional Claro Sí Para Los lecheros Solían usar La siguiente indumentaria ¿Verdad cuando era un lechero Un señor lechero Bien clásico Y caracterizado Boina Boina negra Faja Sí Negra Y bombachas Blancas No De cualquier color Porque los gauchos No usan bombachas Ah bueno Bueno No creí que por el tema Bombachas blancas Usa Mi cuñada Creí que da por el tema De la leche ¿Cómo sabe La que usa su cuñada? Por favor Señores Por favor No porque si no Vamos a hablarlo Con respeto No creí que estaba Vestido de blanco Hablamos de tema Bueno Bueno Venían en Venían en carro Los lecheros Venían en carro Directamente del tambo Capaz que venían No venían de la casa Ah bueno Bueno pero Pero en la leche Tenían una vaca No no Tenían Tenían Digamos A ellos les llegaba La leche del tambo No sé cómo Claro No sé cómo No no tenían Una vaca En su casa Pero hubo lecheros Con vaca Mucho antes De ese lechero Mucho antes De eso había Lecheros con vaca Y también había Algunos que Andaban con la vaca Por ahí Claro Y la ordeñaban En la puerta De cada casa Ante la vista Y paciencia De los niños Que indigno Para la vaca ¿Cómo le hacés Tomar a un niño Una cosa blanca Que sale De la ubre De una vaca A mí ni con una pistola En la nuca No claro Es verdad Porque es la leche Como decía Gorda Como dice Barton Que si usted la saca Con un cuchillo La parte de arriba Es manteca Ah mire Tan gorda es No pero sí La famosa nata Claro La nata La nata ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero La vaca Yo digo Yo vaca Sí Caballo No Yo vaca Es como Me daría pudor Ir de casa en casa Y que me estén sacando De la ubre A usted le gustaría Que su hermana fuera No de mi hermana No hable porque Hiciera ese papel No 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 Le pido por favor Que no traiga A mi hermana Acá al programa A poco se enoje Así Como leche hervida Bueno Acá dice Encendedor de farolas Bueno Eso Eso no Eso está en los libros De historia Con Los mandadores De Mazamuza El Aguatero Es muy antiguo El encendedor de farolas No Dejate en broma Está hablando del tiempo De la luz de gas Me parece que los artefactos Antiguos Por ejemplo En Londres Pero deben tener De tener ya Una luz moderna Dentro Pero me parece Sí Bueno Es verdad esto Sí Aquí incluso quedaban No lejos de aquí En En el bajo del grano Muchos faroles Del tiempo De la luz de gas Ya ha reemplazado Con Ya ha reemplazado Las paritas eléctricas Con luz eléctrica Telefonista No hay más telefonista Conectaba manualmente Las llamadas Bueno Sí Ahora no Sí Hace mucho Sereno Pero serenos hay Y serenos hay Sí En las obras Hay en todas partes Sí Pero bueno Era El sereno público No existe más Hace mucho Que andaba Caminando por las calles Andaba Yo lo he visto He visto algo parecido Esto en España Cuando yo viajé Por primera vez En los barrios Había Las plazas Había un tipo Que tenía las llaves De todos los edificios Departamentos De la zona Ah Y entonces vos golpeabas Las manos Sí Llegabas a las 3 de la mañana Sí Sí Y venía el sereno Sí Era una persona Que tenía un llavero grande Con llaves muy antiguas Y él te abría la puerta De abajo Digamos De tu edificio La puerta general Sí Después vos tenías La llave de tu apartamento Lo que sea Pero el tipo te abría abajo Y de algún modo Servía para Garantizar una cierta seguridad Ah Qué interesante Estaba ahí Sí, sí Pero el tipo tiene Toda la información De toda la Además Era un tipo Sí Realmente Tipos grandes Muy decidores Y que conocían El nombre de todo Claro Conocían los fatos De todo Quién vino Quién no vino Imagínense Cartero del telégrafo El que traía Los telegramas Claro Si no hay más telegramas Sí hay Sí hay telegramas ¿Telegramas de despido? Ah Pregunte Más que nunca Sí Sí Eso hay Bueno Ah bueno No hay más ahora ¿Cómo te lo mandan? Igual el cartero El cartero normal común Lo único que tiene que firmarlo El telegrama Es que no hay cartero común tampoco Sí hay cartero Acá hace mil años Que yo no recibo un cartero No, pero porque No tirarán por debajo de la puerta Pero Ah, bueno Molinero Molinero Pero eso es muy Ya le empezaron a faltar Viste Claro Dice Ah, el carbonero Carbonero Claro Ahora el carbón se vende en los supermercados Sí, en la verdolería Claro Ah Si es que se vende Antes existía Pero antes había una cosa que se llamaba la paster Y que eran como corralones En el Gran Buenos Aires había muchos Y vendían carbón Vendían algunos productos como rabacillo Es un alimento para las gallinas Ah, sí Y para los pájaros Semillas de girasol Vendían maíz Claro Vendían maíz a granel Así para las gallinas Sí, en bolsas de arpillera gigantes Esto era una cosa que establecía Un Una actividad comercial Que estaba Al límite del campo Y el arrabal Porque era para gente que tenía en su casa Algunas Hacía en su propia casa Algunas actividades de granja Eso existía en el Gran Buenos Aires Tenía gallinero Gallinero, sí Tenía gallinero Yo vivía en una casa muy, muy grande Y mi abuelo tenía huerta Tenía gallinero Este Y compraba todas esas cosas Y sembraba Distinto tipo de cosas Y entonces Ahí vendían todo eso Y las papas las vendían ahí Las papas también Ah, las papas Claro, claro Todo lo que se hacía granel Medio sucio también Claro, claro, claro Bueno Y eso no, no, no Efectivamente No hay más Acá Voy a leer algo Que yo no sé lo que es A ver El lector de fábrica En fábricas Especialmente En lugares como Cuba Sí Un lector leía en voz alta Para los trabajadores Durante tus turnos Manteniéndolos entretenidos E informados Pero eso es rarísimo Proveía una forma de educación Y entretenimiento En un tiempo En el que los trabajadores No tenían acceso a otro Yo no vi esto No Qué extraño No solo no vi Sino que No lo vi ni en la ficción No Nunca vi una película Donde ocurriera esto Nunca nadie me contó esto Sería algo de Cuba Específicamente Sería algo de Cuba Sí, sí La llegada de la radio Bueno Claro Estamos hablando Bueno Sí Bueno Yo no sabía Aquí está el Bueno El linotipista Claro Sí Todo eso Ya desapareció todo El Bueno Este Que tanto me gusta Que es Específico el desollinador desollinador para las chimeneas 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 qué tipo de suerte el desollinador siempre estaba todo negro yo los he visto pocos yo los vi en películas pero yo he visto personalmente algunos venían en bicicleta y se vestían a propósito con una especie de uniforme negro muy raído y usaban una una galera una galera un sombrero de copa y que se tapaban las chimeneas de de carbón claro yo los vi dibujados por Landru eso que los usaba la le voy a decir que hay una profesión que todavía no desapareció pero está peligrosamente amenazada el zapatero reparador de calzado sin embargo acá en Montegrande hay uno en Montegrande hay uno pero acá a la vuelta hay uno también es un señor yo enfrente de mi casa tengo uno también y entonces no está bueno pero igual no arregla nada el mío el mío este me parece que yo digo lo único que tiene es un cartel en la puerta que dice compostura de calzado y que debe haber sido pintado en 1934 porque si uno mira para adentro no estoy seguro de que hay una mesa de dinero no tiene nada remendando zapatos sino que por ahí vende otra cosa y también quizás la manufactura de las zapatillas que usamos están hechas de tal forma que hay que tirarlas hoy por hoy y además que no se usan zapatos ¿cómo hay que tirarlas? se usan pocos zapatos ya nadie usa zapatos claro se usa mucho menos sí casi voy a hacer una predicción a ver en 20 años sí etcétera no 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 pero ya nadie va a usar zapatos hay pero hay muchas mujeres que usan tacos altos o las mujeres quizás zapatos con tacos sí y que son los que más requieren servicios de compostura pero posiblemente haya un renacimiento del zapato con otros materiales no el cuero sino símil cuero imitación sí cuero cológic ahora el diseño del zapato es difícil de reemplazar está bien que uno puede ir a la entrega a los Martín Fierro con zapatillas blancas sí y eso queda muy bien sí pero por ahí hay otro foro donde se te hace un poco necesario el zapato y ahí choca cuando uno es Paul McCartney sí no sabe qué hacer no bueno pero pero ahora Paul te digo claro hay unos híbridos ecológicos de zapatos zapatillas eso es lo que estoy comprando yo hago sí sí que son muy cómodos y que son tienen el aspecto del zapato pero suela de goma el zapato lo que tiene es que es muy incómodo claro la suela yo tengo unos zapatos hermosos y nunca los uso porque sí esos que tienen ustedes son los zapatos más lindos que vi en mi vida los usé tres veces nada más claro claro ir caminando te rompen el pie sí va caminando sobre madera sí bueno lo llegué a usar en unas representaciones de teatro pero igual con mucho dolor tenía el personaje que yo hacía tenía una cosa de sufrimiento y de dolor de dolor profundo que era favorecida por esos zapatos siguiendo en la escuela de Talisnavsky que dijo sí claro para que ya sabía yo que esto iba a ser nostálgico nostálgico pero además deceptivo que no hay tantas no pero hay algunos de ahora por ejemplo el puestero de peaje eso se va a terminar se va a terminar porque no es necesario ya todo esto se hace en forma automática con una calcomanía que usted tiene claro o no tiene bueno le voy a decir una cosa antes cuando usted se quería quejar por un servicio o por lo que fuere hablaba con una persona claro ahora han hecho las cosas de tal manera y creo que interviene la inteligencia artificial también que le lo comunican con un whatsapp claro y uno empieza a ver y uno lo insulta al aparato sí le dice te voy a agarrar el pescuezo te voy a matar y es una máquina es una máquina y dice hola ¿cómo andás? me llamo Cristian dice el tipo y no es mentira todo amistosamente y a veces es un muñeco ni siquiera o sea Cristian es una carita sí y es un robot que le va contestando todas las cosas que usted le pregunte tiene respuestas me he enterado por ejemplo de otra profesión que va a desaparecer porque me pasaron por abajo de la puerta un papel donde creo porque no lo he leído que me indican cómo tengo yo que leer mi medidor lo tengo que leer yo antes venía un tipo me tocaba el timbre entraba leía el medidor y se iba lo echaron claro y me llegó a partir de ahora dice qué sé yo usted anote el número que aparece no sé dónde me dan todas unas instrucciones que no pienso seguir escucha que se voy a trabajar para ello anote menos anote menos anote menos de lo que ve cero usted pone cero claro no gasté nada y ahí va a venir un tipo a ver si es cierto claro y bueno si querés yo te voy a anotar siempre cero le digo al tipo claro si querés saber cuánto bueno te dice el tipo yo te voy a anotar siempre tal como venimos haciendo desde hace muchos años te voy a anotar cinco mil en total vos qué sabés es raro lo del tipo que pasa con el medidor yo veo que pasa también y tienen una computadorita sí muy misterioso que me imagino que será para fiscalizar escúcheme eso es una sacan una foto eso es una perinola informática dos personas que tienen el mismo consumo le cobran dos cosas completamente distintas porque son distintas tarifas distintas zonas distintas un vecino suyo le cobran otra cosa usted vive en un barrio mísero y le cobran más no no pero lo que pasa es que veo que hay usted puede ser tarifa cuatro residencial tres tarifa uno residencial no solo donde vive sino la superficie cubierta y el voltaje que consumió antes lo que acostumbra hacer debe ser claro porque si usted consume más que antes también lo multa etc cambia no es una perinola somos un medio de comunicación usted no puede decir algo así hay una cosa que yo no entendía ni cuando había no sé si hay ahora los inspectores de los colectivos están en la parada el chancho están en la parada con una libreta el chancho sabe que perdón que nos refiramos así al señor director vigilantea al colectivero al colectivero no al pasajero porque yo he visto diálogos entre colectiveros que se cruzan y se dicen cuidado que en tal lugar está el chancho el tipo está en la vereda con una libretita claro a ver si pasan horario a ver si pasan claro si pasan horario qué condiciones y así porque hay la jerga de los colectiveros también hay una cosa que se llama empalmar que le dice señor por favor ¿estás seguro que es la jerga? me empalmaron el otro día le dice no empalmá y dice empalmá ahí en croara sí en croara el camino de cintura quiere decir que el tipo viene fuera del recorrido y se incontora se saltea una cosa y empalma y ahí sigue porque el chochán está en ruta 3 no está en croara muy bien dice por ejemplo y después le toman el número de los boletos no eso lo hacen cuando están por llegar nunca vio ahora no pasa no eso no pasa nunca vio cuando el colectivero estaba a punto de llegar si anotaba iba anotando el número de todos los boletos me acuerdo y mientras tanto manejaba con la rodilla si y pelaba una cosita que tenía ahí iba mirando el número de los boletos y anotaba una planilla mientras tanto andaba 120 kilómetros por hora por la velera croara ahora todas las cosas que decía el colectivero antes porque daba el huerto contaba los billetes había monedas daba los boletos anotaba eso y bueno si se acordaba manejaba abría las puertas delante y de atrás si claro eso lo sigue haciendo si ahora también las abre si imagínese si que no tenga que abrir la gente pero me parece que bueno no lo sé si al abrir una abren todas o no que tiene cada una cada una tenían los colectivos viejos tenían unos sistemas con manija completamente mecánicos entonces vos veías una manija y el tipo hacía un recorrido enorme y había toda una serie de conexiones hasta que se abría la puerta ingeniosísimo era como una tecnología antigua y hay una cierta belleza de ciertas tecnologías obsoletas la tecnología del siglo XIX principios del XX de los trenes por ejemplo si 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 señor claro de las máquinas demasiado grandes tiene una belleza si 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 toda la digamos la estirpe de la palanca si si y el efecto mecánico del palanca y el engranaje todo eso tiene mucho bueno y tenía también junto con lo que era la máquina propiamente dicha la envoltura de la máquina claro la envoltura la presentación de la máquina que tenía casi todas eran de guerra fundido pero tenía una belleza de claro de diseño si si como una locomotora por ejemplo claro bueno ahí está también y en otro oficio que está si no desapareció ya deben quedar pocos el de ascensorista claro y las palanjas de los ascensores son parecidas a esos sí y son esas tecnologías sí 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 no hay más ascensorista nosotros en nuestro edificio claro que es un edificio de dos pisos nada más bueno pero hemos abolido el ascensor bueno pero por dos pisos vio que además a veces aceleraba el ascensor el tipo sí ah el de Correo Central ahí era que hoy es el Centro Cultural Palacio de la Papa Frita de la Papa Frita sí de la Papa Frita que aborrece el emperador ah ibas al séptimo piso creo que era el último y iba a una velocidad desmesurada sí sí mentiras había un restaurante creo en el séptimo piso y cuando si ibas y bajaba después hacían la digestión todo el proceso digestivo en siete pisos bueno últimos oficios bueno yo pensando en mi padre el relojero el relojero el relojero efectivamente ya nadie se ocupa no el relojero ¿qué hacía un padre? relojero relojero claro porque ahora ayer me paró una persona convierta hacia el budismo y me dijo acá a la vuelta sí me dijo ¿por qué nunca hablan de los relojeros? bueno mi padre era relojero y en épocas que era una maravilla ver esos relojes por ejemplo reloj de bolsillo cuando se abría la tapa ver todos esos segradajes todas esas cosas tan genial y los de pulsera en miniatura lo mismo sí los de pulsera sí eran este casi inconcebible que el tipo pudiera trabajar de esa manera a mí me gustaban los relojes cuando era chico me gustaba abrirlos sí a veces los hacía sonar hay una cosa que se llama el áncora sí claro y donde están los rubíes que son los rubíes que bueno a mayor cantidad de rubíes mayor la exactitud la duración de esa máquina ¿y usted sabe del oficio? ¿aprendió algo? no yo solamente aprendí a lavar a lavar relojes no despertadores pero los relojes se lavan con escupidas por ejemplo claro usted le puso un algodón con saliva y más o menos no sacar la máquina del despertador ponerla en benzina y después ponerle el aceite a aceitito le ponés claro aceite a todo yo creí que uno lo soplaba no adentro no y le queda todo porque usted tiene el aliento vaporoso sí lo oxida claro imagínese sí 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 usted desayunó grapa y anda soplando los relojes hoy hoy los relojes son todos tecnológicos son con pantalla son como los celulares sin embargo tienen los que los más caros no son no existen las grandes marcas sí las grandes marcas bien buenas tardes sí qué tal venía porque tengo este reloj que me funciona mal pero eso es una porquería para qué lo va a arreglar pero ese que yo discúlpeme soy un cliente ofuscado por la vida en general no no es uno de los mejores clientes que tenemos acá en la relojería me va trazando una hora diaria más o menos pero usted ya está debe estar sucio el mecanismo porque anda más lento porque no me lo revise y me lo arregla señor de mirarme como si hubiera cometido alguna falta moral pero por qué año va usted en 1989 debe andar eso porque además es de esos que tienen fecha claro si le atrasa todo y entonces ni siquiera sé cómo ponerlo tengo que calcular 17 de enero dice acá la fecha sí el 3 de la tarde sí pero yo ya sé por el cálculo que hago pero ya se me cansó la cabeza y sí la verdad que antes tenía los relojes una cosa que era más menos sí hay cómo entonces nunca eran exactos si vos lo tenías que regular para ver si lo querías o sea era voluntad claro querés que vaya más rápido o menos rápido eso estaba después adentro adentro estaba claro adentro adentro no es para que cualquiera claro pero adentro vos lo abrías y había una cosita y tenía más menos claro yo decía cómo si la virtud es la exactitud cómo puede ser que yo sea relojero o no lo pueda acelerar un cachito claro claro tiene que estar siempre en el medio en tal caso no pero no o tenés que invocarlo después de muchos intentos claro que en 24 horas yo me acuerdo que esto que relojes que atrasaban o que adelantaban mi viejo los regulaba claro y decía pruébelo un par de días y traigan venía un tipo decía mire este reloj como le dije no atrasa no avanzo nada etcétera etcétera y el señor lo arreglaba el tipo se iba pruébelo y al rato venía o al otro día venía mire este reloj ha dejado atrás a todos los relojes de la ciudad claro todos tenía que y también venían clientes que decían adelanta ahora que me atrasa un minuto por semana venían clientes que bueno claro pero mucho un minuto por semana bueno pero llegaba tarde a todos lados después claro al cabo de un tiempo pero bueno hasta que hubo la hora oficial porque si no así es que todo comparativo claro bueno eso la hora oficial fue un logro y que se que ocurrió gracias al ferrocarril si los ferrocarriles necesitaban claro para su puntualidad necesitaban una referencia claro que fuera una única entonces apareció la hora oficial apareció el observatorio claro Greenwich todo eso claro porque está en el observatorio naval no sé si sigue estando ahí la hora oficial el ministerio marina estaba antes claro el observatorio naval yo ahí lo vi me parece que fue en la presidencia de Alvear que se instauró la hora oficial puede ser y ahora ya que estamos en este tren de conversación en la radio sonaba el pip si por supuesto el agro oficial claro que no se podía hablar ahí no no en nuestro mismo programa cuando mandan grabaciones de hace relativamente poco pip pip y eso lo que lo levantaban de este lugar del observatorio naval directamente directamente desde el observatorio naval del ministerio de marina ahora no hay ministerio de marina pero bueno no hay muchos ministerios tampoco muchos otros claro bueno les parece que leamos mensajes de los oyentes que han enviado puntualmente aquí al 1165855580 que es el whatsapp de la venganza o también pueden dejarlos a través del sitio web lavenganzaseraterrible.com soy Ángel Avillate los escucho Avillate que viene en los indios los escucho desde una ciudad pequeña de Colombia que se llama Zipaquirá con Z ahí tiene Zipaquirá gracias ahí tiene como no se escuchan desde todas partes del mundo si y no desde algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires cuando un episodio dedicado a Shannon o a Sossiur me imagino que si 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 Shannon es el del esquema de la comunicación el esquema de Shannon y de Sossiur fue el padre del estructuralismo y de otras disciplinas muy bien afines ¿no? podríamos hablar este si lo tomamos nota para hay varios próceres ahí en eso iba a contar una cosa personal pero no no importa bueno a ver alguna vez nombramos aquí creo que también una reflexión de Levi Strauss si antropólogo y que era estructuralista también buenas noches antes que nada felicitarlos quiero felicitarlos por el programa bueno quisiera que nos sacaran de una duda ¿qué significa la expresión durando a 40 al 100? ¿qué significa nada? es un el precio los tipos vendrían durando a 40 al 100 40 no 40 pesos que sería muy barato 40 centavos claro 40 centavos por 100 duranos mira aquí nos escribe Silvia de Uruguay y con una cantidad de comentarios acerca de golosinas primero le pregunta si conoce el Ricardito no yo si lo conozco el Ricardito ¿qué es? que raro que no lo conozca usted no es una especie de bombón que se compra en los kioscos y que viene con un envoltorio plástico y que tiene como una crema blanca parecida a la de la merengada es como la cremocoa ah ya se que si si todo bañado había una galletita que se llamaban cremocoa que tenían una adentro una crema pero que no era crema chantilly una crema un poquitín abrasiva exacto era espuma afeitar y algo parecido bueno y acá nos manda que dice recuerdo los chicles plop si yo también lo recuerdo lo dice todo el mundo también lo digo yo que ricos son los chicles los chicles globo plop dice los caramelos candela y van dam todas cosas muy antiguas cosas muy antiguas y dice y también las pastillas trineo pero esas creo que siguen existiendo andan siempre las pastillas trineo bueno que más aquí dice hola muchachos estoy con un frío terrible que se me congelan las mismas y apenas puedo escribir cada vez mejor los informes hasta el próximo Roma dice Sergio de Avellaneda que se ve que estuvo en la función del teatro Roma a fin de de este mes vamos a estar otra vez en Avellaneda a ver dice un mensaje para Guile si es para Guile el otro día estaba tocando por la vereda del sol si alguien que posiblemente sea músico si y y una chica me dijo es la que toca Guile en la venganza será terrible yo le dije si pero Guile la toca de esta manera si y ella me dijo ah lo conocés y yo no pude decir que no y por qué iba a decir que no por favor Guile mandame un mensaje haciendo como que somos amigos dice Marcial de San Fernando marcial de San Fernando es un trompetista fantástico de San Fernando buenísimo marcial que más me encanta aquí dice vengadores soy Santiago de Tres Arroyos por fin después de muchos años voy a poder presenciar el programa en vivo porque estamos en Tres Arroyos no pero va a ir a la plata dice al colección soy Mayra de Bahía Blanca los escucho por Spotify y los fui a ver el año pasado al Teatro Plaza muy bien ayer escuchaba el informe sobre cómo reconocer a los mentirosos y recordé que hay una película del británico Ricky Gervais donde el tipo despierta en una realidad donde no existe la mentira y todo el mundo le cree absolutamente todo es una Ben Stiller no este es Ricky Gervais la película se llama la mentira original bueno buenas noches escuchando el informe sobre hacer un pacto con el mismo le quiero decir a Barton que aquí me tiene amándolo sin ningún pacto dice Laura de Matadero a Dolina y a Gillespie y al trío los quiero pero a Barton lo ama está arreglado sí en brómese acá alguien me dice también Barton la leche fresca es leche pasteurizada a baja temperatura a baja y la entera esa alta muy bien y todo así por el estilo fríos saludos desde Esquel Pati Pereira gracias gracias Pati Pati te quiero el otro día hablamos de libros y hojas faltantes quería contarles una anécdota con un libro de Gillespie tuve una novia en cuya biblioteca estaba el manual animal de la sexualidad humana sí y bueno por alguna razón cuando nos separamos quedó entre mis libros años después intenté leerlo y resulta que tenía muchos faltantes no sé bien qué pensar aún lo tengo Guile lo puedo llamar cuando lo vaya leyendo y me dice qué escribió en esa página que faltan bueno tal vez encuentre la razón del abandono claro que sí es una evidencia eso bueno esto lo dice Leandro de Tablada bueno muchas gracias y no tengo más mensajes aquí alguien dice soy Zulo de Córdoba sí quiero mandarle un saludo al imbécil de Franco que cumple años el imbécil y ama el programa como yo los esperamos por acá con muchas ganas de ir a verlos todavía riéndonos sobre cuando hablaron de la ira ah era sí dice Gillespie siempre tiene razón bueno muchas gracias dice el imbécil bueno de Zulo por favor cómo lo va a tratar así bien vamos a hacer una pausa si le parece por favor continuamos en la venganza será terrible estamos también en internet en lavenganzaseraterrible.com allí pueden suscribirse gratuitamente por supuesto a los canales de Spotify y de YouTube de la venganza así como ver en qué teatro nos presentaremos próximamente en qué ciudades y sacar entradas para estos espectáculos todo en lavenganzaseraterrible.com hablaremos hoy de coleccionistas de libros de algunos no sobre el asunto en general sino que presentaremos a tres o cuatro coleccionistas muy especiales extravagantes ladrones etcétera muchos cortesanos reyes y escritores fueron ávidos coleccionistas de libros hablaremos de algunos bueno dice lo mismo que acabo de decir bueno muy bien y empieza con Lorenzo de Medicis que coleccionaba libros y enviaba a los eruditos de su corte a buscar manuscritos griegos allí donde los hubiera manuscritos en general me imagino y esta fue una política de los coleccionistas de todos los tiempos a partir del rey de Nínive a Surmanipal que bueno fue el creador de la biblioteca de Nínive la más antigua quizá y entonces mandaba a buscar libros libros eran tablita de arcilla en el caso de ellos hoja de papiro que se yo lo que sea por el mundo los compraban los robaban etc y los traían a la biblioteca en general todas las bibliotecas desde aquí a partir de aquella se manejaron con esa misma política por ejemplo la biblioteca de Alejandría les estaba contando yo que había leído un bello libro sobre la biblioteca de Alejandría donde lamentablemente no había datos la autora empieza por confesarlo ni siquiera sabían exactamente dónde estaba la biblioteca de Alejandría porque la prendieron fuego dos veces dos veces bueno y ni aún así sabían dónde estaba ni cómo era se había hablado tanto de la biblioteca de Alejandría se había hablado con esa falta de precisión que caracteriza a los historiadores del pasado de aquella época al menos donde eran todas metáforas laudatorias pero ningún dato ningún dato por qué no les daba por ahí o quizá nosotros somos los equivocados cuando nos parece que hay que medirlo todo pero en todo caso decime exactamente dónde estaba y se sabe cómo era dónde guardaban los libros no sabemos eran estantes no puede ser eran hoyos no se sabe no sabemos se sabe dónde estaba el museo de Alejandría pero tal vez no era el mismo lugar donde estaba la biblioteca pero hablemos de Lorenzo de Medicis digamos que había un tipo que le envidiaba la biblioteca ah cuando te envidia la biblioteca ahí empiezan los problemas se la ojean era el duque de Urbino Federico de Montefelto era un coleccionista que había puesto a trabajar a 35 copistas solo para lograr superar la cantidad de libros que tenían los médicos por ahí la manera de gestar buenos libros estamos hablando Federico de Montefelto donación en 1420 algo la imprenta se inventó en 1440 quiere decir que estamos hablando de libros antes de la situación de la imprenta ahí las bibliotecas eran más tentadoras para los latrocinios porque eran más caros los libros los libros eran carísimos ah sí claro y hasta que aparece Gutenberg inventa la imprenta entonces después todo fue más barato porque se podían multiplicar los ejemplares muchísimo y antes no cada ejemplar era único tenía que repetir lo repetimos bueno los chinos ya habían inventado algo parecido muchos siglos antes y te dice 1440 yo creía que era 1450 pero debe ser porque la memoria me recuerda el tema de los incunables los llamados incunables mucha gente cree que un incunable es un libro viejo y no un incunable es un libro de los primeros 50 años de la imprenta y tal vez en realidad un incunable es un libro anterior al siglo XVII o sea de 1500 en adelante ya no son incunables y por eso yo le atribuí ese año de 1550 los los libros de ese siglo que son impresos se llaman incunables pero solo los de esos años claro no hay ningún libro que se llame incunable pero la gente quedó quedó la palabra esto es un incunable y es un libro de Editorial Tor de 1924 bueno el caso es que este Federico de Montefelto le envidiaba la biblioteca Lorenzo y tenía muchos copistas trabajando para copiar libros los pedían prestados los copiaban y los devolvían pero a veces no como ese método parece que no lo satisfacía del todo Federico de Montefelto contrató además unos espías que se encargaban de conocer el recorrido de los envíos que le llegaban a Lorenzo y después de obtener desinformación contrataba a unos mercenarios que atacaban a los correos y le afanaban los libros le afanaban bueno eso es mucho mejor sí cada tanto Federico de Montefelto mandaba a sus espías a revisar los catálogos de la biblioteca Medici para indignarse si descubría allí alguna obra que él no tenía con todos aquellos ardides Federico llegó a superar en cantidad y calidad la colección de Lorenzo un librero llamado Vespasiano de Vistici dijo que esa biblioteca contenía la mejor colección de libros antiguos y modernos sagrados y profanos cada libro estaba encuadernado en carmesí y decorado con plata pero Federico de Montefelto que poseía tantos libros leía uno solo que era la historia romana de Tito Livio en latín Lorenzo de Medici era el mecenas el primero de los mecenas que tuvo Miguel Ángel lo llevó a su corte y lo obligó a pintar para él pero murió antes del 1500 Lorenzo dos siglos después de la muerte del duque Federico de Montefelto el papa Alejandro VII quiso adueñarse de los libros que varios descendientes de Federico habían cuidado pero hubo un problema los vecinos de Urbino estaban tan orgullosos de la biblioteca del antiguo duque que se produjo una revuelta cuando Alejandro se quiso llevar los libros a Roma rodearon el palacio e impidieron la entrada de los hombres del Vaticano el papa el papa pudo aplacar la resistencia de los ciudadanos de Urbino y hacerse con una colección con la promesa de una eximisión en los impuestos durante un año y así lo hizo en realidad valía mucho más que eso la biblioteca algunos reyes franceses no fueron muy escrupulosos en la adquisición de sus libros aquí está Carlos VIII tenía su colección particular y después del sitio de Nápoles se llevó la mayor parte de la biblioteca real de esa ciudad también se llevó la sífilis ¿ah sí? sí, sí parece que sus soldados intimaron con las mujeres de Nápoles y bueno con ese resultado y gracias a esa intimidad pudo llevar a su biblioteca centenares de libros y después también estuvo en las bibliotecas de Nápoles de donde sí, sí extrajo la sífilis además sus diplomáticos tenían instrucciones de conseguir libros en los países donde estaban destinados esas instrucciones no eran un agregado menor a sus funciones en cada viaje de esos embajadores a París por ejemplo debían presentarse ineludiblemente ante el rey Carlos con un ejemplar que el rey no tuviera venía el tipo a ver dónde está el libro que no tengo entonces venía y decía la felicidad de de Gabriel Dronó ya lo tengo ¡uy! lo echaba el embajador ponía otro y así difícil sí es muy difícil hemos nombrado alguna vez a Juan de Berri Juan de Berri cuarto hijo de Juan el Bueno que era un rey francés también también coleccionaba libros este muchacho emulaba a su hermano Carlos V de Francia fundador de la biblioteca del Louvre Carlos V había ordenado escribir en cada uno de los miles de tomos la siguiente frase este libro es mío firmado Carlos Juan de Berri pedía prestado el libro no lo devolvía y los incorporaba a la colección el director de la biblioteca real le reclamó una biblia el secretario del rey le reclamó otra el duque de Guyane un breviario ante cada pedido de evolución Juan de Berri les preguntaba a los dueños de los libros si no se avergonzaban al ejercer el reclamo por tan poca cosa y de esa manera se armó una biblioteca de miles y miles de libros está bien solo cuando estuvo a punto de morir Juan de Berri preocupado por el futuro de su alma le ordenó a sus ayudas que devolvieran los libros que había pedido y cuando se le preguntó cómo podían reconocerlo le dijo que determinado sector de la biblioteca estaba ocupado solamente por libros robados prestados y robados como tantas claro se imaginó que iba a ir al infierno por ladrón voy a contar esta última que me gusta allá a fines del siglo XIII en Japón bajo el régimen feudal de aquellos años había muchas bibliotecas una de esas bibliotecas la Canazagua Bunco y tal había sido fundada en 1275 por un militar el general Ojo Sanetoki cuando lo nombraban a Ojo Sanetoki se ponían el dedo índice debajo del ojo izquierdo y presionaban hacia abajo como si fue significando cuidados al Tokio una advertencia bueno esto la biblioteca estaba ubicada en la villa que poseía Canazagua cerca de donde está hoy Yokohama que es el pueblo anexo a Tokio ya es parte Tokio los yogunes el régimen de aquel entonces era el de los yogunes es decir era un poder concentrado en la clase guerrera en la clase militar después había había una clase más simbólica pero el poder real lo tenían los militares bueno y ahí estaban los samuráis las familias samuráis establecieron escuelas bibliotecas para preservar y transmitir la herencia literaria la herencia literaria eran en el Japón los clásicos chinos las escrituras budistas y los escritos propios del país se llamaban buque bunco las bibliotecas y quiere decir literalmente bibliotecas de los guerreros contenían también secretos de familia esas bibliotecas celosamente guardadas bueno Ojo Sanetoki pretendió ser el más grande de todos los coleccionistas se propuso hacerle la guerra al resto de los de los coleccionistas y apropiarse de todos los libros existentes que habían sido escritos hasta el año 1270 bueno y lo hizo le declaró la guerra pero con tanta mala suerte que ya perdió la primera batalla entonces no pudo seguir adelante bien él empezó así entraba a las casas saqueaba la biblioteca entraba a los templos y se llevaba todos los libros que encontraba pero enseguida el resto de la familia reaccionó y lo derrotaron de todos modos este hombre ojo sanetoki apiló en su kanasawa kanasawa bunkon así se llamaba la más importante colección de textos del Japón su sala de lectura se abrió a estudiosos sacerdotes miembros de las familias más encumbradas pero nunca permitió que los libros salieran de allí te los prestaba pero los tenías que leer en la biblioteca claro y la kanasawa bunkon todavía existe la prefectura gubernamental la conserva como biblioteca de libros extraños y antiguos si usted va a tokio yokohama pregunta donde queda la kanasawa bunkon y está y está después usted si quiere va a otro lado bueno bueno si hay de todo para ver que lindo era ver esos libros tokio es una ciudad maravillosa que le parece que lindo no se si se los prestarán para que los pueda ver ahí en tokio que hay me imagino de todo me imagino debe haber mucha tintorería hay templos hay jardines hay de todo con árboles hermosos estaciones de subte hay hay muchísimas a mi me llamó la atención algo que noté en la ciudad de Oviedo si es una ciudad muy bella japonesa una ciudad japonesa si no japonesa pero asturiana y la cantidad de peluquerías que había pero en serio se recorría si si entre el centro hice caminatas bastante extensas y había se supone una peluquería por cuadra si si y que hace la gente acá se la pasa cortándose el pelo y puede ser observé lo mismo en la ciudad de Salvador de Bahía en Brasil pero ahí tiene un sentido porque se ornamentan el pelo con cositas y trenzas y otras cosas y hay muchas 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 peluquerías que hacen ese trabajo claro bueno esos son los tres coleccionistas que quería yo mencionar vamos a escuchar un hermoso tango que tiene un hermoso título también es corazón de papel corazón de papel lo canta Gardel creo que es un tango de 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 Cátulo Castillo me parece o al menos de José González Castillo que era el papá continuamos en la venganza será terrible señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento a mis padres no les gusta mi prometido bueno ya empezamos mal nunca le gusta el prometido nunca le gusta los padres son celosos en Japón la palabra padre y no le gusta mi prometido se dicen de la misma manera al menos para mi es posible que te preguntes como hacer como interactuar sin negatividad afortunadamente existen algunas formas de sobrellevar la situación le dices a tu padre que te vas a casa a ser igual que ya sos un muchacho grande no bueno pero no le dice una muchacha es una muchacha bueno debes tratar de reconciliar la situación primero abordar las preocupaciones de tus padres pregúntales a tus padres cuáles son sus preocupaciones por qué oh padre no te gusta mi prometido porque yo esperaba algo más dos prometidos dos prometidos claro tengo no 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 algo más importante una persona con una carrera con un futuro y traes un vago eso es una opinión tuya padre Gerardo trabaja ¿en dónde? bueno es heladero bueno heladero suplente cuando no está el heladero titular va a él heladero 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 ahí vino ahí vino hola familia hola 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 Gerardo te presento a mi papá ¿este es? ¿qué tal? sí este ¿cómo le va? no me lo imaginé distinto qué sé yo esperaba algo más no se haga el gracioso heladero respete la casa contale él dice que no tenés una carrera yo empecé con el helado de agua me presento antes que nada ¿cómo le va? almirante garrino almirante ¿qué? garrino es mi apellido y el tuyo soy tu papá sí pero yo había abandonado este personaje por dos segundos bueno ahora sigo siendo tu hija papá almirante garrino con quien tengo el gusto de hablar se viste en casa igual sí estamos los dos de blanco mire ¿ve todas estas medallas? sí y la luz yo te voy a explicar como el uniforme de los marinos es blanco mi padre cuando oye que alguien dice y la luz se cree que lo están cargando entonces tenemos que decir marinero marinero de las medallas que hay acá sí pero en su casa está con la medalla puesta son todas ganadas en ejercicio militares ¿en qué ejercicio hace? no quiero preguntar porque ejercicio físico militares señor bueno dice también puedes decirle a tu padre bueno lo que ya le dije ¿por qué no te agrada mi prometido? bueno ya hemos pasado por esa situación sí claro yo tuve digo suegro sí yo tenía otra novia que ah ella viene con experiencia entonces el muchacho no Gerardo todos tenemos un pasado no te rajes ya le veía cara de picaflor no soy heladero bueno los heladeros sabés que así como los psicoanalistas ¿puedo hablar con mi hija un segundo? los clientes se enamoran de los heladeros ¿puedo hablar con mi hija un minuto? ¿cómo me enamore yo? con el helado de palito ¿no es cierto Ger? sí me quiero Ger yo también co ay Costanzalamo desde el primer día ¿puedo hablar un segundo con mi hija? no me gusta nada de lo que están hablando eh ¿claro? costanza sí este tipo es un atorrante lo traes a casa sabiendo que yo tengo toda la colección de obras de arte eh ¿y tenés miedo que te las robe? no bueno pero por ahí se junta con otros vagos en la esquina a tomar cerveza ¿y qué le interesan entonces tus obras de arte? no les cuenta ¿qué les cuenta? y me viene a robar después ¿tenés miedo que te roben? pero esas estatuas de oro de porquería y que valen millones de dólares esas estatuas las traje de Montevideo que fui con la corbeta mirá ahora las está mirando y mirá con qué desprecio las mira ¿qué son estos muñecos? no estos muñecos esto es una estatua de uno de los grandes escultores pero no está pintado de colores todo oro macizo señor todo de un solo color oro 24 quilates bueno nosotros le hicimos 24 quilates y se llama un helado de palito bueno que sacó la poña el 24 quilates tiene doble cobertura de chocolate te lo traje para vos mi amor bueno gracias no me gusta nada le voy a dar una chupada y a usted suegro viste que rico sabía que te iba a encantar a usted suegro le traje uno nuevo también de crema rusa ¿ah sí? odio Rusia odio Rusia no es crema soviética es crema rusa le tiene que gustar bueno gracias es riquísima bueno papá nos vamos a casar sí pero qué si hace un mes que están saliendo sí ¿cómo sabés? hace muy pocos días todavía no se conocen nos enamoramos fuimos a primera vista ella me venía a comprar los helados sí y yo ya la veía venir a media cuadra como se mueve sí como se mueve bueno y digo ay allá viene el vaivén de la cuadra y un día le pregunté ¿cómo te llamás? y me dice ¿podés decirme co? me dijo ella y yo le digo bueno vos podés decirme Ger y así empezó todo Costanza ¿nos podés dejar un minutito que quiero hablar con él? sí ¿cómo no? estoy enamoradísimo de su hija estoy como loco estoy como loco mire le voy a decir una cosa desde que pasó esa puerta usted entró en un hogar en una casa en una casa de familia esperaba más esperaba otra cosa porque ella me dijo que tenían millones de dólares le voy a pedir que respete la casa sí sí yo creo sí como no porque si no como no como no sí sí ¿ve esta arma que tengo acá? ¿cuál? acá en esta mano sí ¿eso es un arma? es una faca es que es un arma sí bueno en esta casa no se joroba y a partir de ahora se trabaja en serio ¿quién trabaja? porque conocí muchos como vos ¿qué? ¿trajo muchos novios? en la calle ah bueno en la calle tiene que ir por el camino recto de la vida disciplina trabajo papá sí sí hija ¿qué le estás diciendo tantas cosas que tardás tanto? a mí no me gusta la derecha hace como media hora que me fui ahora vuelvo y los encuentro hablando aquí menos mal que me encontré con ¿con quién? bueno con un amigo ¿cómo con un amigo? ¿cómo? con Lear con Lear todos son todos de una sílaba son chinos todos de una sílaba no escuchame Co acá estamos haciendo miga con tu viejo que me parece un tipo divino divino así además me gusta el trajecito ese yo si tuviera ese trajecito blanco vendería más helado me parece ¿y estos bigotitos? ¿qué le parecen? anchoitas sí bueno ¿pero qué quiere que le diga como la boquita que tiene? ¿qué? ¿sí? bigotito un segundo quiero hablar con mi hija Costanza por favor vaya vaya nomás ¿qué querés? helado no me gusta el aspecto parece sucio hasta le veo liendres en el pelo está vestido igual que vos pa toda esa barba desalineada el bolso cruzado que trajo ¿qué trae en el bolso? helado se le van a derretir pa no porque el bolso se va rápido de todos los lugares que derriten los helados yo me había hecho la ilusión de que vos conocieras al hijo del comandante Riccietti lo conozco pa que está terminando el liceo militar con las mejores calificaciones prácticamente con cargo de capitán ¿capitán en el liceo militar? perdón suegro que yo recién recién entro bueno no sé si quieren ir pasando vamos a empezar por los helados antes de la cena porque se derriten si no estos helados así que denle una chupada a este si quiere no 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 quiero saber otra cosa ¿qué? ¿dónde estudiaste vos? ¿qué cosa? ¿dónde estudiaste? en la escuela número 4 en la primaria me dice si la primaria es secundaria la formación básica básica si si ¿dónde estudié? que se yo no me acuerdo donde estudié ay papá ya me echaste tantos novios que me voy a quedar para vestir santos hija no me gusta este chico debe tener ideas raras ideas raras mañana traigo otro pa pero co escúchame usted sabe si lear ay perdón no como lear yo soy ger soy gerardo escúchame porque no vamos tomando los helados mirá como se me derritió este vamos a tener que hacer una pausa para tomar una pregunta nada más usted vio la plaza que hay aquí en la esquina si si yo trabajo ahí viendo los helados en la plaza usted sabe que en el centro de la plaza hay una estatua si me pareció verla de un hombre de arriba de un caballo si lo vi quien es no se quien es el hombre o quien es el caballo el almirante es un almirante que raro a caballo hermanos almirantes si que quiere con salvavida que quiere que le hagan un transatlántico no bueno la plaza le doy tres alternativas si el almirante yellow el almirante blue o el almirante brown contésteme bien eh blue el almirante blue si el almirante triste váyanse helado váyanse no va a tomar nada no váyanse hacemos una pausa bueno ger y para finalizar dos palabras bastan gracias gracias oficina nerd punto com pasión por el podcast no 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 no